Los amigos de Peyote México me acaban de traer una cosa que se la vamos a meter al Peyote que estoy super, super, super emocionado Y ya está de afuera entonces la vamos a ir a recoger No se imaginan lo que es Ya Come Chequen que estamos Vamos ¿Cómo es? ¡Qué emoción, cabrón! ¡Mam, es el original! ¿Cómo es? ¿Con el PTI? ¡Muy bien, por favor! ¿Esa es la mano? ¿Cómo es? ¡Cheguen lo que es esto, perros! ¡Cheguen lo que es esto, el pinche difusor trasero en negro gloss! El original del GT, ¡ah, huepo! ¿Qué original? ¡Miren aquí! Ahí está el pinche dedoncito ¡No mames, huevos! Estas son de tres y media, ¿no? ¿Tres y media o tres? De tres y media ¡No, voy a comprar una! ¡Campé rojo! ¡Ay! Y pues bueno, mis hermanos Hicimos un viaje en el tiempo Estamos un día después Estamos ya en mi casa Y ahorita vamos a proceder a desmontar El difusor trasero que tenemos puesto en el coche Hay que quitarlo en aproximadamente unos siete tornillos Y unas grapitas que trae Para poder quitar este Y poder poner el difusor ya que trae las salidas de escape Como pudieron ver anteriormente Ahora, no tengo las puntas todavía Y de hecho el tubo está a mitad Como pudieron ver Entonces, este video lo estamos grabando casi en cuatro días diferentes Porque, pues, es un trabajo bastante extenso El de hacer la salida de escape No está tan sencillo tanto como pensé Ayúdenme a proceder a poder quitar el difusor Que no está tan sencillo Como pueden ver Aquí tenemos Estos tornillos Que hay que sacar Y adentro tenemos una grapa que son esas Y como aquella que está allá arriba también Aquellas que están por allá Esas grapas hay que quitarlas ahorita No sé cuándo las voy a quitar Ya estaré viendo Pero primero vamos a proceder a sacar los tornillos Que es lo más fácil Pues bueno, ahorita vamos a agarrar una llave Y vamos a sacar estos tornillos que están acá Con esta No acabo de entender Como se quitan las grapas Creo que voy a buscar el otro difusor Que está desarmado El nuevo Y voy a ver cómo es que se agarran las grapas Y son las grapitas que yo creo que hay que presionarlas para abajo O bueno, para adentro en este caso Y esto ha de salir para atrás Pues aplicando un poco de fuerza Logré sacar la primera grapa Si van a seguir siendo las demás Bueno, ya está sacándose Lleva un poquito de esfuerzo Ahí está otro Ya terminamos de quitar el difusor viejo Así se ve el coche Como ya saben Todavía está El tubo suelto Aquí abajo Lo pueden ver ahí Mañana vamos a ir a hacer la Y Van a ir aquí hasta el centro Aquí va a salir una para acá Y el otro para allá Ahora proceder a montar El difusor nuevo Tengo que tener mucho cuidado Porque como es nuevo No quiero que sea araña Y viene en negro gloss Entonces quiero tratarlo Ahora que te compensa Pero yo creo que estás así Te pones Como se ve Hermanitos Tenemos un ligero problema Los huecos que agarran Los tornillos abajo No coinciden De la tolva Al difusor Entonces lo que voy a tener que hacer Es taladrar Y mover los huecos del lugar Yo creo que lo hago Más al rato Ahorita tengo que salir Y en un ratito Lo estoy regresando Tres horas después Y ya Estamos saliendo a los huecos Ya logré asegurar estos de acá Estoy un poquito incómodo Traigo aquí el dreamer Y nomás me falta ya Un solo tornillo por poner Y yo creo que ya Está bien asegurado el spoiler Esto se va a poner feo Mañana sin falta ¿Qué onda bandita? Como pudieron ver ayer Estábamos montando el difusor Y ya está completamente montado Y ahorita Estamos aquí en Extreme Race Les voy a dejar por aquí El Facebook Tello Estamos aquí en Extreme Race Y vamos a hacer La Y del escape Como pudieron ver En el video anterior Pues habíamos dejado Esto de aquí Ahorita se va a cortar Por acá Y de aquí se va a sacar Una Y Que va a venir de este lado Va a salir aquí Una salida de tres pulgadas y media Y otra de este lado Ya como pueden ver el difusor Está 100% instalado Por sus servilletas Aquí me quedó bien Los tornillitos puestos ¿Ven? Pero el tema ahorita es que Pues hay que hacer toda la Y En un futuro Yo creo que La tubería sí la voy a dar origina Pero en un futuro Voy a cambiar esto Por un ser un resonador deportivo Y pues bueno Viene el Dump Pipe Pero ese Hace parte de que se acabe Maldito COVID Para poder Tener lana Y comprar el Dump Pipe Pero por el momento Tasa las puntas Y vamos a ver como queda Me dio un muy buen precio Tienen buenos materiales De hecho tienen materiales acá Entonces tienen Aquí está completamente lleno Y pues nada Le voy a dar aquí a Extreme Race Para que venga Y una cosa muy chida Es que los codos Que van a ir acá En estas partes de aquí Estos codos que van a ir acá Ya son mandrilados O sea viene el codo Ya doblado Casi unos 60 grados Más o menos Pero los codos Serían necesidades Que vamos a utilizar Ya vienen mandrilados Porque si El problema es que Si no lo doblan con mandril O sea si viene doblado En la dobladora Les pasa esto O sea el tubo se chupa Lo pueden ver aquí No voy a tener confianza Tengo miedo Ya van la primera vuelta Y como pueden ver Esta vuelta Tenga fotopería Y viene el primer codo Gente yo tenía una duda Que era Tubo Tiene una salida Y van a poner aquí Dos tubos Entonces era como de ¿Cómo meten dos tubos Dentro de uno? Pero ya me explicaron Entonces lo que hacen Es esto ¿Cómo meten dos tubos Bueno gente Ya tenemos La mitad De los papeos Ahora si que adelantado Ya tenemos este lado de acá Nada más falta aquí Sacar el tubo Que viene aquí directo Y viene aquí la salida Ahora tenemos en este otro lado ¿Ven ver aquí? Está ganó chilo Me gusta, me gusta, me gusta La verdad si es un trabajo Bastante caro Pero es un trabajo Que vale la pena Pagar lo que es Y es un trabajo minucioso Delicado Pero que cuesta Cada vez que lo estoy pagando No andita Ahorita lo que se hizo fue Desmontaron el escape Como pueden ver Está aquí afuera Porque estaba montado Nada más con puro punteada Estaban punteados Ahorita lo que van a hacer Es agarrar el escape Y soldarlo bien Ya cada uno de los espates Para entonces ya luego Ir al coche Poner los anclajes O sea los soportes Soldarlo ya A la punta original Creo que el trabajo Está muy bien hecho ¿Qué tipo de soldadura usas? Es microalambre 2 pulgadas y media El tubo Con su Y Con sus salidas Igual de 2 y media Y las salidas Tercero inoxidable De 3 y media pulgadas Yo simplemente Le hubiera dado Puro martillazo Antes cuando hablaba Sí, ¿no? Yo le hubiera dado Puro martillo Y ahí está cuando Se interesa Pero bueno Listo Vamos a empezar a soldar Nada más ya falta Puntear Donde va la Y Que se agarra A la tubería original Del coche Y ya Estamos ready Y ahorita Yo creo que En un par de semanas Vengo a traer el dump pipe Pero no me dice Se ve súper cool Me gusta mucho el trabajo Creo que está quedando Muy padre Y ahorita Le voy a dar Unas tomas bien Eticas De cómo quedó Terminado Espero que les haya gustado El video del día de hoy No olviden suscribirse No olviden seguirme En Instagram Para que sigan viendo Todas las cosas que hago Las modificaciones De este periodo 308 Y además Todo el trabajo Que hago Como actor y cantante Mi próximo sencillo musical Que va a estar saliendo Y pues bueno Espero que el video Les haya gustado mucho Estas modificaciones Se las pueden hacer A su coche Es muy sencilla Creo que le da un look Mucho más deportivo Un sonido más deportivo Esta modificación No da potencia Pero la verdad Es que el coche Aparenta otra cosa 100% diferente A como viene de fábrica Entonces No olviden hacer Este tipo de modificaciones Y si quieren algún consejo Escríbanmelo aquí abajo En los comentarios Los quiero mucho Y nos estamos viendo En un nuevo video Bye bye